Hola gente de Amazon Comercio, hoy estamos por aquí mostrando este switch de la marca Witec Este switch tiene algo muy peculiar y es que puede ser encendido a través de estas baterías Yo tengo esta batería conectada en serie, es de 12 voltios esta batería conectada en serie 24 La tengo conectada aquí detrás, si se fija, este switch está encendido únicamente con las baterías Yo puedo conectar también el cable de corriente y él me hace un cambio acá Mostrando de que la conexión a la batería se sigue encargando, la desconecto, simplemente me hace el cambio y siguen conectados Aquí yo tengo tres equipos conectados, una cámara de 48 voltios y dos feed a 24 voltios Si se fijan acá los leds indican cuando están en naranja que están conectados a 24 y cuando están en verde que está conectado a 48 También, mostrando acá en la computadora, mostramos la velocidad que está en gigabit Cuenta con dos puertos SFP ideales para hacer conexiones en torres Así pueden manejar tanto sus antenas como sus routers y switch Solo quedan dos aquí en Anderson Comercio, pasen a buscarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!